Debido a las obras de protección del muelle, desde la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano se adelantan labores de reubicación a los vendedores informales que se encuentren ubicados en este sector. Teniendo en cuenta que estamos prontos a iniciar las obras de protección del muelle, la Secretaría de Espacio Público se encuentra realizando el proceso de notificación a aquellos vendedores informales que hicieron parte del cumplimiento del Decreto 0204. La reubicación se dará conforme al Decreto 0204 del 3 de agosto del 2022. El Decreto 0204 del 3 de agosto del 2022 establece aquellos lineamientos a tener en cuenta dentro de los planes de reubicación para los vendedores informales del Distrito de Barranca Bermeja, en este caso para el sector del muelle. A través de ese decreto se establecieron los lineamientos para seleccionar los elegibles y los no elegibles. Desde la Secretaría de Espacio Público se afirma que la reubicación se realiza conforme a alineamientos establecidos por este decreto. El primer criterio, el principio de configuración de confianza legítima. Y el segundo criterio, contar con algún criterio de vulnerabilidad establecido dentro de ese decreto. Finalmente, la Secretaría de Espacio Público y Control afirma que este proceso se ha realizado teniendo en cuenta los derechos de los vendedores y siguiendo los procesos jurídicos requeridos.